¿Qué pasa con Andrés? Antes de fallecer cuando ya tenía algún tipo de dolencia. Andrés, buenas tardes, gracias por atenderme. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes. Esto es más o menos así, vos fuiste uno de los primeros que tomó contacto con Fernando cuando tenía alguna dolencia en el inicio de la semana. Claro, sí, yo sabía de su dolencia, él empezó el día domingo a la tarde, noche, y el lunes estuvo muy jodido. El martes yo lo voy a ver, le llevo una tableta de antibiótico, y bueno, yo estuve charlando con él y le dije que tenía que ver también por el tema de su mamá, que él estaba ahí. Y bueno, lo que hicimos fue, tomamos la decisión en ese momento de llamar a la ambulancia. Así que bueno, automáticamente yo llamo a la ambulancia, le llamo al hospital, lo primero que me preguntan, bueno, todo, incluso yo estaba, tenía, estaba, nos dividía un hall y una ventana, pero ellos querían que yo también me pusiera en aislamiento. Entonces le hice entender de que la verdad que no era así. Así que, bueno, automáticamente viene la ambulancia media hora después y se lo llevan al hospital. Lo revisan, le hacen una placa, no le hicieron el hisopado, y lo que ellos dijeron de que él tenía una insolación. Fue todo lo que a él le dijeron. De hecho, él salió de ahí, se tenía un taxi, se fue a la casa. Él estaba un poco mejor, el día miércoles estaba muy mal, que fue la última vez que yo hablé con él, porque ya después cortó todo tipo de comunicación, no se comunicó más, y él me dijo de que verdaderamente el miércoles estaba mal, que él estaba muy mal. Así que, bueno, los resultados de todo esto es de que el día sábado, ayer, o la mañana, la mamá de él me manda a avisar que Fernando estaba fallecido. Así que, bueno, yo antes lo que me vienen a decir, ella me manda a llamar a mí, fue el primero que me mandó a llamar. Así que, bueno, yo llamé al hospital, y en eso pasaba por la calle, yo fui ubicado en calle Soledonio Miguel, pasaba por la calle un patrullero, los llamé, hablé con ellos, y los mandé para la casa de este muchacho. A la calle Dufour. A la calle Dufour. O sea, que yo fui el que mandé la ambulancia y la policía para ese domicilio. Así que, bueno, cuando estuvimos ahí, bueno, vimos, la mamá, la verdad, estuvo toda la mañana, porque ella se calcula que él era muerto aproximadamente a la madrugada, que fue la última vez que ella lo escuchó toser, y, bueno, ella estuvo toda la mañana y toda la tarde, estuvo sentada afuera por la sencilla razón de que cuando la doctora o enfermera que fue a verificar el cuerpo, cuando salió, le dijo que tenía coronavirus. Así de una, sin, y soparlo sin nada. Fue todo lo que dijo. Y, por lo consiguiente, cerraron la puerta y la mamá quedó afuera. O sea, que eso es una de las cosas. Después, bueno, apareció el hijo de él y otra señora más, que creo que es la ex-mujer. Pero, bueno, no obstante, yo estuve escuchando un poco las notas y todo eso, y, verdaderamente, cosa que me molestó. Él no era pobre porque él tenía su dinero. No era indigente, decís vos. No era indigente. Él puede pagar. De hecho, trabajaba en una empresa de taxis. Trabajaba en una empresa de taxis muy conocida de acá de Patagones. Sí, sí, sí. Y había una cierta cantidad de dinero dentro de un portafolio en la cual se le puede pagar un servicio tranquilamente. O sea, hay otras cosas que... A ver, yo estaba dos veces al día con él, todos los días. O sea, yo sé todo lo que hacía y lo que él dejaba de hacer. O sea, que por ahí hay cosas que me molestaron porque él no era una persona indigente que no tenía o que no se podía pagar un servicio o que eran pobres como salió en una de las notas. Entonces, por ahí, eso como que... En cierto modo también me ha molestado, ¿no? Y después el comisario que habló, o que dijo que la ambulancia lo había llamado, no, negativo. Yo fui el que llamé a la policía. Yo los mandé porque yo estuve con ellos y yo los mandé al domicilio. Así que... Y si tenía o no coronavirus, nunca lo vamos a saber. Porque la realidad es que a él nunca lo hizo para. Entonces, por ahí, salir, mirar un cuerpo y decir, murió de coronavirus, me parece una falta de respeto hacia su mamá y hacia nosotros los amigos que estábamos ahí, ¿no? La verdad, no, 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 no... Muy mal, muy mal. Todo lo que se dio ayer fue un juego muy mal, las cosas están muy mal hechas. Y, pues, sobre todo, de parte del hospital, que es una vergüenza las cosas que hacen. Y no tener un médico para poder revisarlo o nada, tantas horas tirado, me parece injusto. Me parece muy injusto. Vos me estás contando que, presuntamente, habría dinero en el auto, en el vehículo que estaba allí en el domicilio, que era su vehículo de trabajo. Contá un poco, en lo que puedas... ¿Quién era Fernando? Y vos, ¿por qué sabés que él podría tener dinero allí y que con ese dinero bien se podría pagar un servicio funeral, donde dicen que superaría los 50.000 pesos el servicio? Sí, eso es verdad, porque él tenía un auto en el cual lo vendió. El auto lo vendió y a él se lo pagaron. Y él tenía, dentro de ese portafolio, tenía toda la plata. Tenía aproximadamente 100.000 pesos que él lo dejó allí adentro del portafolio. Era para comprar materiales y hacer algunas otras cosas. Yo sabía bien, 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 dónde tenía el dinero y todo. Esto, cuando sacaron las cosas, las pertenencias de él, del auto, una de las cosas que yo le dije a uno de los chicos ahí, que dijo uno de los dueños, es que sacaba el portafolio con plata en el baúl del auto. Y bueno, el juez lo sacó y se lo dio a su mamá. Este portafolio, sí. Y bueno, de hecho, me acercando estaba ella, había otra mujer más y yo le dije, fíjense dónde, que ahí está toda la plata de la venta del auto. Por lo menos una parte, la que yo tenía entendido, una gran parte de lo que era la venta del auto. De hecho, él había guardado una cierta cantidad de dinero, creo que en Galicia, y había dinero dando vueltas. Yo tengo fe de eso porque, de hecho, yo sé porque él mismo me lo contó a mí y él me lo dijo. ¿Cómo es tu relación con la familia? ¿Él estaba divorciado? Él estaba separado. Él y su mamá, nada más. Él y su mamá, nada más que él y su mamá. Él no tenía contacto, de hecho, con su hijo y tampoco con su ex mujer. Eso lo sé yo porque yo estaba, ya te digo, yo estaba todos los días con él, dos veces al día con él. Yo sé todo lo que él hacía, lo que él deja de hacer. Él terminaba de trabajar a las 10 y él se venía a mi lugar donde yo estoy viviendo y charlábamos, tomábamos mate. Venía un ratito, después se iba porque se iba a atender a su mamá. Y esa era su vida, era trabajar y ir a atender a su mamá y nada más. Después no tenía otro tipo de contacto. No me animaría a hablar mucho más porque ya es más delicado. Es más privado. Es más privado, te podría decir un montón de cosas pero, bueno, tampoco quiero dejar en ridículo a nadie pero, bueno, vi muchas cosas que la verdad están muy molestas. ¿Ya lo pudieron llevar al cementerio? ¿Tenía algún tipo de formación? No. No, lo único es lo que yo hoy le mandé un mensaje a su hijo. Me dijo que estaba en la morgue y que su mamá, que su abuela estaba internada y nada, y si nos vamos a enterar, no sé, porque la verdad lo único que me pidió a él que por favor hoy que no lo molestaran, que no quiere que lo molesten, que no le manden mensajes o le pregunten tanto. Que fue todo lo que él me dijo hoy, así que toda la información que yo tengo de aquí en más, no sé si nos irán a avisar cuando lo llevan al cementerio o lo único lo único lo que yo tengo, lo único lo que sé que él me dijo que no le habían avisado nada al hospital, que estaba, mi cuerpo estaba en la morgue. Así que, nada, es todo lo que te puedo contar, Raúl. Está bien. Bueno, te agradezco que me hayas atendido. No, por favor, por favor, Raúl. Ya, muchas gracias a usted. Hasta pronto, que estés muy bien. Hasta pronto, gracias. Muy bien, la palabra de un vecino que es amigo de Fernando y que, bueno, contó lo que ustedes acaban de escuchar, que según su relato manifiesta fue la primera persona que tomó contacto con la situación a pedido de la mamá del hombre fallecido. Gracias.